el inicio de una serie que el maestro Rubén Pérez, catedrático de la Facultad de Derecho, pero comisionado en el Programa Universitario de Derechos Humanos, ha organizado, que será una serie de diálogos en esa ruta, en esos caminos por los derechos humanos, en una visión multidisciplinaria. Y hoy arrancamos con esta serie. Y doblemente contentos porque arrancamos con un tema que es de la mayor relevancia. Las ciencias forenses y su intersección con los derechos humanos. Y es un tema en donde quien amablemente aceptó participar, y se lo agradecemos, es una gran universitaria, es una doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la tesis La Argumentación del Juzgador en el Esquema de la Reforma Constitucional del 2008, hacia la instauración de los prisiones orales en México. Es la doctora Zoraida García Castillo. Zoraida, muchas gracias por aceptar, por participar. Voy a decir brevemente tu semblanza, que van a participar en estos diálogos, se darán cuenta, pues, de la solidez, de la trayectoria, de lo que representa al interior de la universidad, porque además representa uno de los ejercicios que ella impulsó en lo que actualmente se desempeña, que es el tema de las ciencias forenses y la licenciatura en la materia. Y que ella es la pionera en la UNAM. Y cuando digo que es la pionera, ha sido el pivote para que, pues, una de las fortalezas, o una de las búsquedas de esa fortaleza que requiere el país, es precisamente que haya más y más licenciaturas en las distintas universidades en esta tarea. La doctora Zoraida obtuvo su licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM, en nuestra querida Facultad de Derecho. Nada menos tuvo en su haber, haber recibido en 2005 la medalla Alfonso Caso, pues, eso habla de su destacada trayectoria académica. Y ha obtenido especializaciones en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Y profesionalmente, pues, ha sido agente del Ministerio Público de la Federación y fiscal especial en la propia Procuraduría General de la República. Es decir, combina la doctrina, la academia, pero también la expertise en el terreno. Ha realizado actividades de análisis constitucional y en investigación también de delitos relacionados con delincuencia organizada, periodo de 95 a 99. Asesora, en la otra parte, una es la Procuraduría de Justicia, pero la otra parte, que es la Administración de Justicia, asesorando en el Consejo de la Judicatura Federal o dictaminando, dictaminadora jurídica, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, bueno, una de las también tareas de acceso a la justicia es la mediación y el arbitraje. Se desempeñó como consejera en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ha disertado en distintos foros, publicados también en diversas revistas, en temas relacionados con la ciencia forense, la relación del derecho y la ciencia, el sistema procesal penal acusatorio, pues parte de su especialización también la ha llevado a disertar en argumentación jurídica, en temas de delincuencia organizada, en temas de derechos humanos, de justicia, entre otros. Es profesora titulara de tiempo completo, definitiva, y, como anticipaba yo, coordina la licenciatura en ciencias forenses, una necesidad apremiante que tenía el país y que ella impulsó hace unos años desde la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Zoraida. La verdad es que en corto tiempo has prestigiado la carrera de licenciatura de ciencias forenses y la solidez de quienes, los conocimientos que se imparten, que han obtenido, quienes han transitado para formarse en esta licenciatura, pues, tienen un amplio margen de trabajo porque en el país, si algo requerimos, es precisamente de las ciencias forenses. Soy un convencido de que muchos de los problemas de la resolución de problemas en el ámbito de la investigación de los delitos podrían resolverse con más y mejor investigación pericial, es decir, desde la perspectiva, desde el conocimiento, desde la expertise de las ciencias forenses. Pues, no me resta más que, nuevamente, mi gratitud por haber que hayas aceptado y a Rubén, también, mi agradecimiento por coordinar este esfuerzo desde el Programa Universitario de los Derechos Humanos. Y agradezco al equipo del programa, a Mario, y al licenciado Ismael, Mario Naranjo y a Ismael Eslava por apoyar esta actividad. Adelante, por favor. Pues, muchísimas gracias por la presentación, por esta bienvenida tan calurosa. Yo agradezco enormemente a ti, querido Luis Raúl, a Rubén, que también es un amigo de hace muchos años, hace tiempo compartimos responsabilidades profesionales juntos y ahora me da mucho gusto coincidir en una esfera, en un ámbito académico, para poder platicar sobre un tema que ahora nos conjunta, ciencia forense y derechos humanos. Estoy aquí feliz de poderlo hacer y, si me permiten, voy a compartir pantalla para poder proyectar esta presentación que tengo para esta ocasión. Aquí está. en efecto, pues, desde la licenciatura en ciencia forense, que es una licenciatura que se imparte en la Facultad de Medicina, hemos venido construyendo una relación pues, cercana, muy hermanada con el Programa Universitario de Derechos Humanos y, cuando empezamos a planear esta charla, en primer lugar, nos dirigimos a nuestros alumnos, los alumnos que se están formando en el ámbito del Derecho, pero también a aquellos alumnos que se están formando en el ámbito de la ciencia forense, que es un ámbito multidisciplinario que también abarca el conocimiento del Derecho. Hablar sobre el diálogo entre la ciencia y el Derecho creo que es algo muy pertinente, muy oportuno, como decía el maestro Luis Raúl, es esencial que hoy día los juicios, los conflictos judiciales, se resuelvan con base en la ciencia, entonces conviven y no podemos hablar de ciencia forense sin los derechos humanos y me parece que también viceversa. Hoy, especialmente hoy, que es el día 11 de febrero, estamos celebrando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y creo que hay que decirlo, ¿no? Estamos haciendo ciencia no solo desde el ámbito duro, es decir, desde el ámbito que conocemos de las ciencias exactas, sino también desde el ámbito de las ciencias sociales y humanísticas. Así que celebremos también a todas las estudiantes que están en esto y que están forjando un futuro mejor para nuestro país y también con este tipo de prácticas creo que hay que invitar a aquellas menores que vienen y que están interesándose ya por a qué se van a dedicar y qué tanto necesitamos trabajar en este ámbito. Empecemos por hablar sobre derechos humanos. Si vamos a hablar de un lado en este diálogo entre derechos humanos y ciencias sociales he querido empezar por hablar de qué hablamos cuando hablamos sobre derechos humanos y esto nos quedó más claro a partir de la reforma del año 2011, esa reforma constitucional en la que quedó muy claro que todas las autoridades del Estado mexicano en todos los niveles tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos del hombre o los derechos fundamentales. ¿no? Entonces, es este principio que maximiza a la aplicación de observación y garantía de los derechos fundamentales y también en nuestra Constitución desde el artículo primero quedaron establecidos estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que se tienen que observar en la aplicación y promoción de los derechos fundamentales. ¿qué significa la universalidad? Pues que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser personas. Entonces, independientemente del sistema jurídico positivo del que se trate e independientemente de las preferencias sexual, edad, nacionalidad, raza o de la inclinación política al contexto jurídico, social, cultural, temporal o espacial, los derechos humanos tienen que aplicarse sin ninguna discriminación. Interdependencia, pues los derechos humanos no son solos, todos ellos se encuentran interconectados y dependen unos de los otros. si se respeta uno de los derechos fundamentales, se está promoviendo el respeto a los que le son paralelos. Eso es precisamente los derechos fundamentales, se implican unos con los otros. Por ejemplo, ¿podré ejercer el derecho a la salud? Implica que también estemos ejerciendo el derecho a una vivienda digna, al agua, a un ambiente digno, a la posibilidad de acceso a la justicia si es que nos sintiéramos vulnerados porque no tuvimos un servicio de salud adecuado y entonces si se dan cuenta se van vinculando y no se podría promover uno sin estar impulsando a la vez otro. Entonces, la interdependencia dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos se puede leer entre líneas entre todos estos dispositivos a nivel internacional que las enmarcan. No se puede realizar el ideal del ser humano libre en el disfruto de la libertad civiles y políticas liberado del temor y de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. O sea, no se puede promover la observancia de los derechos fundamentales si no es parejo, si no es en todos los ámbitos y en todos los contextos. Eso significa la interdependencia del ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué es que sean indivisibles? Pues que no se pueden fragmentar, ¿no? No podríamos separarnos, categorizarnos, decir que uno es más valioso que otro. Recuerdo, por ejemplo, en alguna discusión que se dio en la Suprema Corte, muy importante discusión, cuando se estaba debatiendo el derecho a interrumpir el embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación. Y entonces decía un ministro, no, pues es que eso no se puede permitir porque el derecho a la vida es el más importante. O sea, sin el derecho a la vida no podemos ejercer otro. Y entonces otro ministro le contestó y le dijo, no, eso es lo que está usted diciendo, es una falacia. Porque si vamos a decir eso, entonces para vivir se necesita comer, entonces el derecho a la alimentación es más importante que el derecho a la vida. Y en efecto, se estaban enfrascando en una discusión de palacias entre cuál vale más y cuál vale menos. Y la verdad es que no tiene sentido llevar la discusión de ponderación de derechos fragmentando los categorizándoles, poniéndolos a unos más altos que los otros. Eso me parece que le da sentido al principio de indivisibilidad. El Estado no está autorizado a proteger una categoría de derechos humanos por encima de la otra. Y la progresividad es que siempre hacia adelante, ¿no? No podemos involucionar, sino que hay que ir en progreso e incluso evaluar qué tanto se está progresando en la observancia de los derechos fundamentales. para saber si vamos bien se necesita siempre tener elementos de evaluación y creo que eso hay que obtenerlo a través de indicadores. Entonces, a través de esos instrumentos podremos ver si estamos maximizando el ejercicio de los derechos fundamentales. Y si lo vemos desde el punto de vista normativo, pues nunca habría que tolerar que exista una norma que nos regrese y que nos haga irnos para atrás en la observancia de derechos fundamentales. Si, por ejemplo, ya insistiendo en ese derecho de poder interrumpir el embarazo que tenemos las mujeres en la Ciudad de México dentro de los doce primeras semanas de gestación, si hubiese una reforma normativa en la que se dijera pues ya no, eso sería una involución. Y eso es algo que precisamente este principio de progresividad está impidiendo. Todo suena muy bien en la teoría, lo que tenemos en la norma constitucional también suena muy bien, pero la verdad es que la realidad nos tiene siempre en vilo, ¿no? Hay violencia, hay delincuencia, hay una constante, violación a derechos fundamentales, estamos en una constante lucha por su defensa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Y es aquí donde creo que entra el diálogo con las ciencias forenses. ¿Por qué? Pues porque esos conflictos se tienen que resolver. Y podemos hablar en general de conflictos en todos los ámbitos del derecho, pero siempre resulta muy esclarecedor cómo se aplica esos conflictos en el ámbito penal, ¿no? Cuando se ha cometido un delito uno de los elementos más importantes para poder esclarecer los hechos es recurrir a la ciencia, recurrir a la reconstrucción de hechos a partir de elementos objetivos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico para alcanzar una verdad que realmente sobre la que se juzgue y sobre la que realmente se pueda construir en la adjudicación de justicia, ¿no? y que haya resarcimiento de reparación del daño y que también se pueda incluso garantizar que no haya repetición. Hay muchos instrumentos con los cuales el sistema estatal, el sistema judicial, el sistema de procuración de justicia puede lograr esto, pero es en este momento en donde hay que atender al aparato estatal y los elementos con los que contamos. ¿Qué es lo primero que sucede cuando ha habido un conflicto o la posibilidad de la comisión de un delito? Digo la posibilidad porque hay que probarlo, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva jurídica. En los hechos ya ocurrió una agresión, un conflicto y hay que solventarlo. Bueno, pues si en el ámbito penal entonces interviene esta triada investigativa que está integrada por el agente del Ministerio Público, la policía y el perito. De acuerdo con nuestras normas, quien es el líder en esta triada investigativa es el agente del Ministerio Público y el policía y el perito pues es un subalterno que está bajo su manto y que tiene que ejecutar las órdenes del agente del Ministerio Público. A mí en lo personal y esto es una opinión personal, me parece que esta línea de mando tendría que desvanecerse para que más que haya una relación de subordinación hubiese una relación de convivencia, de mucho diálogo, de coordinación. El agente del Ministerio Público no conoce de elementos que sí conocen los otros dos y viceversa. Por ejemplo, no conoce el agente del Ministerio Público sobre las capacidades de la ciencia y de todas las posibilidades que podría tener para investigar los hechos si el perito no se las explica o los peritos, porque también hay que ver que hay peritos especializados. Entonces, si el agente del Ministerio Público está teniendo una teoría del caso, ya se armó una teoría de lo que ahí sucedió, pues para poderla probar o para ver si realmente le funcionará, pues necesitará la interacción, la comunicación con el perito que le platique, bueno, si aquí con los hechos que se plantean queremos probar que se cometió tortura, por decirlo, o que hubo un feminicidio o un homicidio, algo más sencillo, pues necesitamos toda esta gama de pruebas, se pueden realizar o no, podrían tener estos alcances o no, tenemos indicios que pueden darnos, que tienen la capacidad, que están limitados para poder ser llevados al laboratorio y otros que están espléndidos, por ejemplo, puede ser que encuentren rastros de sangre, pero la sangre ya está muy deteriorada porque llovió antes de que la recogiera o porque ya había, porque la gente ha pasado encima y la habían pisado, entonces no va a poder tener un perita jefe y de digno y el perito tiene que saber de esos alcances. Lo mismo en cuanto a la actividad policial. Desde estos primeros momentos se nota la necesidad de que haya un diálogo entre la ciencia y el derecho. ¿Qué posibilidades tiene el agente del Ministerio Público de realizar su trabajo auxiliándose de la ciencia y qué tanto la ciencia puede ser dialogar con el derecho? Así que aquí se muestra entonces la importancia del papel de la ciencia forense o de las ciencias forense. Podemos hablar, la licenciatura tiene un nombre en singular, pero también podríamos hablar en plural porque en realidad se trata del concurso de ciencias y técnicas en auxilio del derecho. pero no es un concurso aislado. En realidad las ciencias y las técnicas deben de interactuar para poder reconstruir o indagar hechos que en sí mismos son complejos. Es muy difícil encontrarse un caso simple. Por lo general tenemos muchas complejidades en los hechos y hay que atender al análisis desde varias disciplinas. Regresémonos al caso del feminicidio, de la posible comisión del feminicidio, que es un muy buen ejemplo de un tipo penal complejo. Bueno, habrá que probar que una mujer murió, habrá que probar que murió en situaciones, en alguna de las causas de género que establecen los tipos penales de feminicidio, habrá que probar que había una violencia previa sistemática por parte de su agresor, cuál era la condición psicológica tanto de víctima como de victimario, el entorno social, el tipo de agresiones, quizás la violencia no solo era física sino también psicológica, las condiciones de engaño en las que vivía o el entorno familiar que no sabía de los hechos previos o etcétera, muchas circunstancias que se dan en situaciones de violencia contra la mujer y que terminan en la máxima expresión que es la muerte, el que sea privada de la vida, pues ahí tendría que intervenir quizás para bajarlo un poco más, una prueba genética para ver, identificar si hay rastros de digamos de violencia sexual, a quién pudo haber correspondido, si lo que se analizó fue el semen de la persona que violentó sexualmente, si hubo actividades de defensa por parte de la mujer y por ejemplo es muy frecuente y se recomienda que se analicen el hecho unguial de la mujer para ver si ahí hay rastros de piel del agresor porque lo general una forma de defenderse es precisamente con las manos y rasguños, entonces tendría que intervenir también el análisis genético, el análisis químico, el análisis de contexto que es desde las humanidades, el tema de análisis criminalístico que es el análisis del lugar de los hechos desde un punto de vista técnico donde también converge el análisis desde el punto de vista fotográfico, la fijación del lugar pero una fijación técnicamente adecuada, el análisis criminológico que migra más hacia lo social, el análisis del crimen desde el punto de vista social, etcétera. Entonces esa es la importancia de la intervención de las ciencias en la investigación de los delitos y existe un marco teórico, aquí pongo algunos ejemplos de normas internacionales de alta aceptación que tienen una vigencia ya desde hace mucho tiempo y que se han venido acercando a tratar de regular que realmente los estados se comprometan a defender y observar los derechos fundamentales en relación con el sistema de justicia y con la no violación de los derechos civiles y políticos de las personas en el ejercicio de la defensa de sus derechos cuando son violentas. Por ejemplo, la declaración universal, la convención americana, el pacto internacional establece en principios básicos del derecho a la justicia, del derecho al ejercicio de todos los principios del debido proceso legal, el ser escuchado, el poder tener acceso a juicio, el tener acceso a varias instancias judiciales, pero, y si lo bajamos un poco más a temas más específicos, pues existe la tan importante Convención contra la Tortura y de esta viene el protocolo de Estambul que regula a nivel internacional cómo técnicamente hay que identificar si realmente se ejerció tortura, la tortura se ejerce en muchos contextos, puede ser de migración, de guerra y por supuesto en temas de justicia. El tratamiento del genoma humano y de los bases de datos genéticos que es tan importante, también están establecidos los principios de su respeto a nivel internacional, el genoma humano se considera patrimonio de la humanidad y los datos genéticos son de lo más sencillo porque pueden contener datos de muy amplia gama, no nada más para identificación de personas sino también para saber temas de la mayor intimidad como si hay una propensión a tener una cierta enfermedad o algún origen de ascendencia que nos pueda ligar con o sea, que pueda llevarnos a la determinación de las ligas étnicas o también a la determinación de enfermedades en grupo. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que también tiene que ver mucho con el énfasis en que se obtenga consentimiento informado cuando somos objeto de análisis no solo desde el punto de vista médico sino también desde el punto de vista forense. El protocolo en Minnesota que tiene mucha importancia en materia judicial porque habla sobre las ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias. O sea, ¿cuáles son los...? Este es un protocolo que sigue los pasos de investigación en situaciones como estas que no son nada raras. En México tenemos muchos casos en donde se invoca la aplicación del protocolo en Minnesota. Muchas muertes inexplicables que no se sabe a manos de quienes fueron y que se presume que pudo haber sido el Estado el que haya intervenido. Ya he mencionado el protocolo de Estambul o la gestión de cadáveres en situaciones de desastre que son guías este tipo de guías que habla sobre el manejo de cadáveres son muy aplicables ahora a estos temas que son tan importantes en México que tienen que ver con la búsqueda localización e identificación de personas. Estamos todos los días enterándonos de la crisis fórense en la que estamos viviendo por la falta de identificación de personas que se van localizando por el desorden que hay en panteones y también por la ignorancia del paradero de personas que cada vez están desapareciendo. Todos los días en este momento hay una persona desaparecida y la suma se va haciendo más grande y el Estado está totalmente rebasado. ¿Cómo pueden auxiliar las ciencias forenses? Este es un campo muy importante en donde tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, ya tenemos el planteamiento de cómo está el panorama normativo en derechos humanos, la importancia que tiene la ciencia en relación con el ejercicio de los derechos específicamente de algunos, pero preguntémonos, en realidad estos instrumentos no son suficientes para considerar que los derechos humanos y aquí pongo en gris para filtrar la perspectiva de género que la quiero meter en el tema porque me parece muy importante cuando estamos hablando del ejercicio de las ciencias forenses. cuando se habla, se les dice a los científicos forenses y aquí quiero abarcar no solo a los egresados de la licenciatura sino a los peritos que ya tienen mucho tiempo trabajando en el área de justicia y que tienen que dictaminar y a quienes en los últimos años se les ha exigido a partir de esa reforma del 2011 en donde todo órgano de Estado y a toda persona que interviene en el sistema de justicia se le exige que sea observador de los derechos fundamentales si a un perito o a un científico se le pide usted tiene que observar a los derechos humanos su dictamen tiene que ser respetuoso de los derechos humanos y también de la perspectiva de género al científico le parece raro porque el científico dice bueno yo tengo la obligación de ser objetivo no tengo por qué andar viendo si los derechos humanos se aplican en el dictamen o no y además cómo voy a hacer eso no puedo y la verdad es que sí pueden y sí deben los peritos y los científicos respetar a los derechos humanos cuando investigan un delito ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? por supuesto al derecho a la justicia el derecho a la verdad al trato con perspectiva de género y aquí quiero incluir a todos los sujetos que pudieran ser objeto de vulneración a no revictimizar a la víctima a buscar la reparación del daño y ahora tan importante en nuestro sistema mexicano el derecho a ser buscado e identificado estos son los derechos que principalmente tiene que respetar el científico cuando interviene en la en la dictaminación ¿en qué sentido? a ver si yo soy perito en psicología y voy a hacer una entrevista a una menor de edad que se supone que se presume que ha sido violentado por su por su padre o por su madre o por algún familiar bueno la entrevista que le voy a hacer con fines forenses tiene que buscar la no revictimización y eso entonces implica que tendrá que tener las condiciones adecuadas para realizarla en primer lugar el instrumento tiene que ser adecuado para un menor el instrumento tiene que tener contener preguntas que sean muy objetivas y que no lo induzcan a que conteste lo que quiere el perito para poder señalar la violencia de la que fue objeto tiene que estar en un lugar adecuado en un lugar privado con asistencia de otra persona mayor de edad la defensa por ejemplo o el asesor jurídico todas estas condiciones es implica la práctica pericia la práctica técnica o científica con observancia de los derechos fundamentales así de básico es no revictimización por ejemplo en el caso Campo Algodonero tan famoso que todos sabemos quién es de qué se trata las víctimas no fueron debidamente identificadas fue deficiente la identificación de los cuerpos que se encontraron en Campo Algodonero porque hubo muchas deficiencias tanto en el trato del lugar de los hechos y después les hicieron algunas pruebas genéticas y resultó que cuando hubo una segunda práctica de prueba genética pues ya se dieron cuenta que se habían confundido los cuerpos o simplemente se identificaron ciertos cuerpos por las ropajes o por el pelo sin tomar en cuenta estudios antropológicos bueno pues hubo peritos que dijeron necesito otra vez se entregó el cuerpo a las víctimas a los familiares y luego buscaron a las víctimas para pedirles que si les prestaban un hueso les regresaban un hueso para hacerlo estudiando bueno eso no se debe hacer porque porque es re-victimizar a las personas o sea en una situación de tanta afectación como puede ser la que están sintiendo las madres de estas víctimas ponerlas en esta situación de a ver regrese mi cuerpo porque lo quiero seguir analizando eso no eso es falta de respeto a los derechos fundamentales este fenómeno que ha ocurrido últimamente en que para identificar a las personas se pide pruebas genéticas a los familiares se las piden en la Fiscalía General de la República se las piden en la Fiscalía Estatal a la que corresponden van a otro estado porque se supone que tienen pistas los familiares de que podría estar por allá y entonces ya dieron su prueba en Coahuila y ahora la van a dar en Durango y luego se las están pidiendo en Chihuahua y luego ya no saben van y preguntan en una Fiscalía oiga ¿qué habrá sucedido con mi prueba genética? pues ya no saben dónde quedó eso es re-victimización y ¿quién lo está haciendo? los servicios forenses entonces claro que pueden ahora en el dictamen cómo observar el respeto a los derechos fundamentales bueno si yo soy un perito médico que voy a analizar un cuerpo para hacer necropsia para practicar la necropsia y encuentro que se trata de una mujer que fue privada de su vida no por una lesión sino por 20 o que tiene que ya no tiene los pezones porque se los han lacerado aquí creo que el médico le tendrá evidencia de que esta no fue una muerte tan normal sino que hay un indicio de que aquí pudo haber ocurrido una quizás un feminicidio porque la muerte violenta de las mujeres por principio ahora tiene que investigarse como si fuera un feminicidio ¿y qué significa investigar como si fuera un feminicidio? bueno exhaustivamente exhaustivamente significa que no me voy a conformar con una necropsia ordinaria sino que tengo que tomar muchas pruebas analizar por ejemplo todo el hecho un guial como les decía que no hubiese habido violencia sexual ser exhaustivo en análisis toxicológicos por si la víctima pudo haber sido objeto de sustancias que le hubieran disminuido sus reacciones sus reacciones ante cualquier acto de violencia analizar lesiones precedentes que no sean necesariamente no estén conectadas necesariamente con la muerte pero sí que den indicios de que había sido objeto de violencia preexistente hacer análisis histológicos o sea análisis de los tejidos para ver más allá de lo que se ve a simple vista y eso es entonces realizar una necropsia con un mayor nivel de detalle que puede llevar a otros indicadores que no se van a poder ver en un primer momento eso es dictaminar con perspectiva del respeto de derechos fundamentales y con perspectiva de género tratándose de violencia contra las mujeres así que hay un no solo un diálogo entre los derechos humanos y la ciencia forense sino que tiene que haber un trabajo conjunto unos pueden separarse unos de los otros para abundar más en esto traigo como ejemplo el contenido del protocolo de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para el edito de feminicidio este protocolo está vigente ya tiene un buen rato que se publicó los quienes lo lo leen y lo usan se critica mucho porque se ha referido que necesita actualización no obstante a mí me parece que es muy útil para que resaltemos algunas de estas cuestiones que en un protocolo de esta naturaleza se subrayan y nos hacen ver como las exigencias en la investigación no solo desde el punto de vista ministerial sino también pericial implican la debida el debido respeto a los derechos fundamentales por ejemplo que dice el protocolo dentro de sus reglas mínimas dice que hay que respetar la dignidad de las víctimas de las niñas de las mujeres establecer un nexo de confianza fíjense hace hincapié en eso entre la autoridad ministerial pericial y familiar y pues para establecer confianza se necesita en primer lugar ser respetuosos y en segundo lugar mostrar profesionalismo en el trabajo no abarcar aspectos de la vida privada de víctimas y familiares que no estén relacionados con los hechos o sea en las entrevistas en toda la comunicación que se tenga con ellas este protocolo le exige al ministerio público y a los peritos y a los policías que no entren en Honduras más allá de lo necesario porque eso es revictimizar recuperar el cadáver y todos los objetos personales hay una forma de trabajar esto se usa mucho así sucede en la Ciudad de México y por lo general en el país en que cuando se levanta un cadáver o se recupera un cadáver los objetos personales por lo general los analiza el criminalista pero al cadáver se le desnuda se le lava y así se lleva a realizar la necropsia y la necropsia legal y eso la verdad que desde el punto de vista forense es muy criticado desde el punto de vista científico forense ¿por qué? porque un médico un médico forense tendría que tener más elementos los objetos personales las ropas que portaba la persona al ser privada de la vida para poder atar más en sus conclusiones los motivos de la muerte las ropas nos dicen mucho el cuerpo el cuerpo dice muchísimo pero las ropas ayudan enormemente a la dictaminación y si ésta se separa entonces se pierden pistas sobre lo que pudo haber ocurrido por ejemplo si fue la trayectoria de una bala ¿cómo saber por dónde entró a veces y que en muchas ocasiones los ropajes nos ayudan mucho para poderlo establecer si un cuerpo fue deslizado de un lugar a otro bueno pues las ropas nos lo van a permitir si hubo jaloneos y lesiones o actividades de defensa previas la ropa nos puede ayudar etcétera entonces preservar este tipo de indicios es muy importante y por lo tanto se traduce en el respeto a los derechos fundamentales en el caso de mujeres no identificadas extraer muestras biológicas para poderlas comparar con las bases de datos oficiales pues eso es súper básico si a una persona que se tiene víctima de homicidio o que ha presidido privada de su libertad y no se sabe quién es no se puede ahora inhumar si no se tienen todos los datos de identificación para la posterior identificación de las personas ¿cuáles son los datos periciales para identificación? pues sus muestras biológicas su análisis genético la descripción física del cadáver los datos que puedan identificarnos de manera muy particular como pueden ser los tatuajes o ciertas lesiones o rastros de intervenciones quirúrgicas previas todo lo que llamamos señas particulares la toma de fotografías que sean confiables fotografías muy mal tomadas o que no se comparan con algún indicador sobre la medición si no se tiene eso incluso los ropajes o el registro de las ropas que portaban en el momento del deceso pues definitivamente será muy difícil poderla identificar posteriormente que los respetar el derecho de los familiares para estar presentes y que no se oculten restos en el caso de exhumaciones informar a los familiares directos de los resultados de la investigación atender todas las dudas y preguntas respetar el derecho a recuperar los restos de la víctima y darle sepultura cuando ya las investigaciones lo permiten y este mismo protocolo dice a ver en temas específicos forenses por ejemplo en el de criminalística de campo o fotografía forense pues hay que examinar el lugar el espacio físico las impresiones fotográficas tienen que estar tener cierta calidad tomar en cuenta la vestimenta de la víctima manchas maculaciones los daños la recolección del material entomológico el material entomológico son la fauna cadáverica todo lo que llega al cadáver desde que empieza desde el primer momento que es cuando empieza su descomposición son elementos científicos muy importantes para la identificación y para poder establecer el tiempo de muerte entonces los indicios lofoscópicos pues son las huellas dactilares y el enfoque en la mecánica de los hechos por ejemplo muchas muertes violentas de mujeres se clasifican en suicidios y cómo se dictamina si fue el suicidio por lo general es a través del dictamen médico forense bueno pues como se trata de una muerte violenta de mujer no deberíamos de conformarnos solo con el dictamen médico forense sino también hacer un cruce con la mecánica de lesiones y con otros elementos muchos más elementos para poder descartar cualquier otro supuesto y eso es siempre un análisis complejo y aquí sugieren que también se da importancia al análisis odontológico lofoscópico que es el dactiloscópico radiografía socio-imagenología muchas veces hay lesiones que no se pueden identificar a primera vista sino que hay que hacer estudios de imagen y eso es muy útil incluso las necropsias están migrando ahora a realizarse de manera virtual o sea siempre hacer el análisis físico del cadáver será muy útil pero auxiliarse de la imagen tanto en radiografías como en tomografías puede ser muy útil para reconocer detalles la genética la antropología forense la química y el retrato al lado que hay que evitar estereotipos y prejuicios de género justificar socialmente las causas de la violencia pues bueno era mujer se vestía muy llamativamente andaba de noche esas son tonderas que ya no deberían estar circulando en el en nuestro sistema de justicia carencia de una respuesta inmediata en el primer momento de la denuncia hay que atenderlo y hay que evitar la insuficiencia en la asistencia jurídica y en la ayuda legal no ignorar el contexto de estructuras sociales hoy día se está practicando mucho el análisis de contexto como una prueba policial ojo que eso es bien importante y lo puede realizar incluso un abogado un historiador un sociólogo un trabajador social un psicólogo todos juntos evitar prácticas de victimización y prácticas erróneas en la recolección de indicios en el tratamiento del indicio en cadena de custodia en el en el su tratamiento en el laboratorio y luego en el rendimiento del examen provincial que es lo que aquí se dice ¿no? recolección envío de muestras interpretación de los resultados hay que evitar las deficiencias en la obtención de la evidencia biológica su registro o perder las evidencias o realizar omisiones en las necroxias o padecer de una descoordinación de los de los de los actores en el estudio de este tipo de casos ya me pasé del tiempo porque habíamos acordado con Rubén que eran 40 minutos pero pido permiso para tomar 5 minutos más sí por supuesto doctora adelante porque quisiera cerrar con esto que que es a ver ya tenemos el el panorama normativo el panorama del deber ser tenemos el panorama de lo que dice aquí hay un ejemplo de una guía de de cómo se deberían realizar las investigaciones en los casos de de investigación de feminicidio ahí están las normas ¿el perito puede hacerlo? esa es mi pregunta que en realidad está en condiciones el perito mexicano para trabajar como se lo pide la norma en cuanto a derechos fundamentales y en cuanto a la técnica y aquí quiero poner algunas líneas para la reflexión porque sí hay muchos retos para el sistema forense tanto el estatal como lo forense en particular ¿qué problema tiene el ámbito forense para cumplir con todas estas exigencias? pues nos falta coordinación entre agentes del Ministerio Público Policía y Servicios Policiales esa coordinación que yo les decía la triada tendría que comunicarse muy bien no se da o difícilmente se da o hay que trabajar más el que se da ¿no? porque cada área es celosa de su propia información yo te voy a decir y no si no hay un diálogo y una comprensión pues realmente no va a poder caminar si el Ministerio Público le dice al perito necesito que me des este dictamen hoy en la tarde y el perito no tiene cómo o se trata de un análisis que toma más tiempo por ejemplo un análisis genético pues ni va a poder cumplir con la orden ni se van a poder coordinar nunca bien no le va a servir lo que le está pidiendo nada entonces eso eso es un reto a vencer y a eso se refiere este segundo punto el desconocimiento del Ministerio Público de las necesidades alcances y limitaciones de la práctica policial si el Ministerio Público dice hazme la prueba de revisionato de SOE que es la prueba tradicional por mucho tiempo para poder saber si hubo una detonación de arma de fuego y bueno al perito le llega la orden la hace y tal se le manda el dictamen pero en realidad no sirve ya no sirve ya es una prueba desactualizada que ya ha sido muy criticada porque tiene muchos falsos positivos porque con cualquier cosa sale positiva entonces para poder dictaminar si hubo una detonación de arma de fuego es más confiable hacer pruebas de tipo químico forense que sean más sensibles para saber si existen esos rastros de los metales que quedan cuando se detona arma de fuego y si no lo sabe el Ministerio Público y el perito no se lo dice pues entonces van a quizás a inculpar a alguien que es inocente las carencias de recursos materiales y condiciones de trabajo si no se tiene todo el perito se encuentra rebasado la selección y la formación del personal forense realmente hay que contar con personas que tengan la formación suficiente y la capacitación constante porque la ciencia siempre está avanzando ¿no? entonces estos y no solo en materia científica sino también en materia de respeto a derechos fundamentales carga laboral en tiempos cortos la planeación y la administración del trabajo en conjunto las carencias del primer contacto en la investigación muchas veces los peritos que analizan indicios que cuando les llegan al laboratorio se quejan de que los indicios fueron mal tomados en el primer momento o quizás hay una ruptura de cadena de custodia que es muy pero muy impactante en el proceso entonces pues eso también nos puede demeritar en el trabajo final la necesidad de espacios para servicios periciales en ciencias sociales lo que les decía si queremos hacer una entrevista psicológica adecuada pues tenemos que contar con los espacios adecuados para eso lo mismo en los laboratorios tenemos los laboratorios adecuados últimamente cuando se implementó el sistema penal acusatorio hubo un boom por parte del estado de impulsar que los laboratorios forenses estuvieran mejor equipados que bueno se hizo mucho se ha seguido haciendo mucho y ojalá que así sea pero perdón un laboratorio se equipa y se tiene que seguir manteniendo y eso es caro y la tecnología se tiene que mudar y eso es caro y todas las sustancias que se requieren para poder trabajar en el laboratorio es caro entonces no se puede descuidar eso es algo en lo que hay que seguir invirtiendo la carencia de supervisión de la calidad bueno eso también es algo que se ha implementado mucho en los últimos años precisamente para tratar de cuidar la actividad pericial ¿qué significa? pues el control de calidad de los procesos periciales y eso significa un trabajo muy constante sobre el trabajo en laboratorios falta de protocolos o carencias de implementación aquí les decía el protocolo que existe de la FGR para la investigación de los feminicidios es un protocolo que se ha señalado mucho que hay que actualizar que hay que revisar etcétera bueno a veces tenemos muchos protocolos acuérdense que tenemos 32 estados con 32 códigos penales con distintas definiciones de tipos penales y entonces los protocolos de investigación tienen que variar los tenemos verdaderamente se aplican se encuentran homologados es un reto y la verdad es que en eso se tendría que estar trabajando constantemente bases de datos o esta es una gran cosa una una de las mayor uno de los mayores obstáculos que tenemos para la identificación de personas en México es que no tenemos bases de datos o no tenemos bases de datos completas o no se comparten o no se están alimentando o no existe una comunicación entre ellas muchos problemas para poder integrar bases de datos la genética es la que se ha considerado la más confiable la más robusta que deberíamos de tener pero también hay otras de la tiloscopía las bases de datos balística la base de datos de voz muchas otras que podrían ser muy útiles para poder investigar los programas de CSI y otros en que tienen un cabello y lo lo meten a un dispositivo y ahí sale todo en una pantalla todos los datos de quién es podría ser posible si tuviéramos bases de datos en que comparar pero como no lo tenemos eso está muy lejos de que suceda y finalmente una cosa muy importante la autonomía de los servicios forenses nuestros servicios forenses oficiales dependen del estado ya sea de las fiscalías o de los tribunales Jalisco tiene una cierta independencia pero no en realidad todos dependen del estado recientemente se dictó por la corte interamericana de justicia una resolución en el caso de Dicna Uchoa muy importante en que se acaba de condenar a México para que por favor haga una reforma constitucional y haga que los servicios forenses sean autónomos e independientes eso es algo importantísimo que espero que sí ocurra que me gustaría mucho que impulsemos para que realmente sí pase porque de otra manera ¿qué pasa si los servicios forenses dependen de la autoridad? bueno pues lo que muchas veces ha sucedido es que por ejemplo el agente del ministerio público le dice al perito yo quiero que el perito es de esta manera que tu dictamen sea de tal forma tenemos que lograrlo y entonces el perito tiene que saber de qué manera hace el dictamen a modo ¿qué es lo que sucede con los peritos de parte? ¿no? si el perito le paga una parte pues le hace el dictamen a favor y si le paga la otra le hace el dictamen a favor entonces ¿cómo sabe el juez que ese peritaje es objetivo es científico está libre de cualquier presión? pues no y entonces ¿de qué nos sirve un peritaje hecho a modo? pues eso es lo que trata de garantizar el principio de autonomía de los servicios periciales y en lo que tenemos que trabajar y ya cierro con esta frase que me gusta mucho y que creo que nos deja un buen cierre sobre el diálogo entre los derechos humanos y la ciencia la ciencia sin el derecho pierde la oportunidad de influir en la justicia y el derecho sin la ciencia pierde confiabilidad y fortaleza eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente entre campo jurídico y el campo científico en favor de la justicia muchas gracias y con esto termino muchas gracias doctora Zoraida García en realidad muy completa muy vasta esta explicación y nos da por supuesto ya una idea muy completa clara de este diálogo que tenemos entre las ciencias forenses y los derechos humanos y por supuesto un campo muy fértil y muy amplio que todavía tenemos que seguir trabajando y explotando de una manera fuerte todavía hay muchos objetivos que tienen que alcanzarse unos unos abrimos un espacio si nos permites tenemos la presencia de diversos alumnos alumnas de la universidad tanto de licenciatura como de posgrado Ivón Pánico Esmeralda Aldana Karen Espinosa Axel Martínez Armando Santos Irlanda Calzadilla Meredit Mayo Azucena Hernández con el objetivo de que podamos establecer un diálogo y podamos ir abundando un poco planteando algunas dudas respecto a lo que nos ha venido a comentar Esmeralda tiene una inquietud Esmeralda incluso que es alumna de licenciatura en la facultad de derecho formó parte de la clínica que tiene el programa universitario de derechos humanos entonces si tú me permites le daría la voz a Esmeralda para que pueda plantearte sus inquietudes Esmeralda por favor Gracias maestro Muy buenos días a todos y pues muchas gracias por la oportunidad de estos espacios una excelente ponencia de la doctora Zoraida la verdad me enamoré y quisiera seguir escuchando más porque tiene mucho que decirnos y bueno mis comentarios van por una parte desde su experiencia si hay una resistencia por humanizar introducir los derechos humanos a otras ciencias en el caso en concreto a la ciencia forense e incluso pues a otras ramas del derecho el derecho penal el derecho penitenciario sabemos que muchas veces las opiniones sobre estas ramas sobre estas ciencias es que son ciencias muy frías y que ahí no existen pues la humanidad ya lo señalaba un poco de esto de reactivizar incluso a los cadáveres cuando todavía después de la muerte sigue habiendo derechos humanos entonces pues ese es un comentario por una parte y además otro respecto justo a los últimos comentarios que hacía señalaba la falta de autonomía y un tanto también la falta de pues quizá presupuesto que deben de tener los peritos y un poco me enfoco también en el hecho de a veces bueno si de por sí hay violaciones a derechos humanos en el centro si nos vamos a las periferias es todavía peor ¿no? porque en comunidades muy lejanas no hay peritos para levantar un cuerpo pues mandan a traer a los peritos y tardan tiempo y desde ahí no sé hay una vulneración a los derechos humanos para recoger al cadáver llegan a pasar un día día y medio y no no hay atención ¿no? entonces desde ahí también se podría decir que hay un problema y pues no no sé si me podría pues compartir su punto de vista de qué nos toca hacer ¿no? desde nuestro campo además de qué nos toca hacer si nosotros estamos acá ¿no? en el centro y no observamos a la periferia y pues eso sería todo y agradezco mucho pues todas sus aportaciones gracias pues muchas gracias Esmeralda me emociona saber que tú estabas en esa clínica y supongo entonces que quizás tuviste la oportunidad de convivir con alumnos de ciencia forense que estaban eran alumnos de la primera generación de la licenciatura eran chicos muy entusiastas porque estaban comenzando con un programa entonces seguramente hicieron cosas muy bonitas juntos ¿qué es lo que hay que hacer? bueno a ver ¿qué es lo que tú tienes que hacer? creo yo tú 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 Esmeralda tu abogada tienes que saber más o sea para que puedas tener criterios que te hagan impugnar ese tipo de situaciones porque es la única manera en que las podemos cambiar o sea tú por ejemplo sabes que la tardanza en atender una desde el punto de vista pericial en atender el levantamiento de un cadáver en acordonar y asegurar el lugar en que no se vulneren todos los indicios que ahí puedan encontrar no no sólo es es una violación a la técnica sino que es una violación que trasciende a los derechos de tu defendido o de todas las personas que estén ahí involucradas ¿no? entonces hay que señalarlo el abogado tiene que saber que esas fallas técnicas tienen relevancia e impacto en el proceso ¿por qué? pues porque se van a perder los indicios ya no vamos a tener elementos fidedignos para saber qué fue lo que ahí sucedió se van a deteriorar las muestras biológicas alguien va a pasar por ahí la luz el sol la lluvia pueden deteriorar muchas cuestiones y entonces el hecho de que se está ocurriendo es algo que hay que señalar ¿no? y que hay que impugnar ¿qué podemos hacer como gremio? lo digo porque soy abogada y porque también vivo en el centro del país bueno en primer lugar reconocer que aquí en el centro también tenemos muchos problemas estaba leyendo una nota anoche que decía también existe un boom de personas desaparecidas en Ciudad de México aunque no se quiera reconocer por mucho tiempo se dijo que en Ciudad de México no existían organizaciones de delincuencia organizada y resulta que sí claro que las tenemos por mucho tiempo el Estado no quiso reconocer el delito de desaparición forzada porque forzosamente la desaparición forzada la realiza el Estado y entonces el Estado no quería admitir que hay que desaparece gente por por mucho siempre esto es permanente se dice que la tortura no sucede en México que hay muy bajos índices de tortura y pues resulta que sí entonces eso hay que visibilizarlo a través de nuestro trabajo cotidiano si por ejemplo tú te dedicaras a la defensa como defensora de personas pues vas a tener cada caso va a significar una oportunidad para ti para poderlo visibilizar y el que tú sepas los alcances de las periciales o los elementos esenciales para conformar una pericial te va a dar muchas herramientas para poder ganar un juicio si es que se hace mal ¿no? o para poderlo indicar como una responsabilidad de los servidores públicos cuando están trabajando lo malo entonces creo que eso es lo que lo que tenemos que hacer desde el derecho es muy rico entonces podemos también impulsar reformas por ejemplo a lo que les mencionaba al final si en el caso de Digna Ochoa ya nos está diciendo un órgano internacional que además nos vincula porque nosotros firmamos el convenio necesario para estar vinculados nos está diciendo hombre en México ya tendrías que atender a tus sistemas poderes autónomos pues impulsémoslo ¿no? o sea que realmente ocurra se ha venido trabajando ese tema desde hace mucho tiempo pero no ha tenido mucho impacto porque no ha habido intención estatal o intención institucional de que así ocurra porque es muy caro por muchos factores pero hay que hacerlo entonces visibilizar creo que se puede hacer de muchas maneras y desde el trabajo del jurista pues es saber tener los elementos de crítica conociendo esos alcances de las periciales eso es lo que te puedo contestar Esmeralda muchas gracias sí muchas gracias doctora tenemos tres intervenciones más no sé si nos concedes ah no yo encantaba ya me pasé de tiempo yo misma pues no 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 muchas gracias estos alumnas alumnos bueno pues tienen muchas inquietudes respecto de lo que nos fuiste planteando y bueno y van surgiendo ¿no? entonces pues si tú me permites le pediría a Axel que nos haga sus comentarios si eres tan amable Axel buenas tardes doctora buenas tardes a todos y al público que nos acompañan yo también quedé fascinado ante la exposición de la doctora muy buena exposición me encantó excelente la felicito doctora y bueno yo tendría una pregunta en cuanto a la cuestión académica sería entonces necesario modificar los planes de estudio tanto de derecho como de medicina forense para tratar de incluirlos más a los bueno a los estudiantes acercarse a materias que puedan plantearle ciertas dudas o que se avancen en ciertas investigaciones como por ejemplo medicina forense es una materia optativa pero tal vez si se hiciera obligatoria las personas conocerían un poco más se interesarían un poco más y se harían acercando y en caso de ciencia forense bueno hace algunos años consulté el plan de estudios y me llamaba la atención que tiene una variedad en cuanto a las materias pero habría que hacer hincapié en algunas más que otras sé que todas son importantes pero hay materias que tal vez cuando uno ya es profesionista se da cuenta que es más necesario pues cierta materia yo pienso en cierto punto de ontología bueno en el caso de derecho de ontología una ética de jurista y también pues materias de filosofía que te hagan reflexionar como filosofía del derecho que no solo se trata de plantear cuestiones teóricas sino también analizar por ejemplo sentencias en las cuales hay una reparación del daño y cómo funciona esta reparación porque muchas veces también no sabemos cómo funcionan los mecanismos de reparación del daño y hasta que lo vemos presente en un caso es cuando nos damos cuenta de la importancia de la reparación del daño sonará tal vez un poco feo pero en la teoría a veces se quedan muchas cosas y es cuando lo vemos en la práctica también un ejemplo que me gusta poner bueno en práctica es el de duda razonable serie documental de Netflix que a nosotros más como estudiantes nos quedan más los casos prácticos y yo creo que este es uno de los más relevantes y también como decía mi compañera anteriormente que en estados o en provincias se quedan pues muchas injusticias y también retomando un poco de penología todo lo que criticaba Becaria parece que retrocedimos incluso a lo que decía Becaria y es muy preocupante el sistema penitenciario y el poco análisis o el poco análisis que hacen los legisladores en cuanto a la penología muchas muchas ciencias que podrían ayudar y ya por último para culminar y no extenderme un poco más había una conferencia del Instituto de Formación Profesional y Estudos Superiores de la Fiscalía de la Ciudad de México que hablaba de estándares internacionales y muchas veces decía que una autoridad lo que debería de hacer es también consultar estos estándares internacionales que la Corte Interamericana establece para mejorar sus investigaciones y bien lo decía usted también muchas veces o bueno siento también que se pierde el tiempo con pruebas que ya no resultan relevantes o ya no son tan eficaces como anteriormente sino que los estándares internacionales también van progresando pero el fiscal bueno el Ministerio Público se queda con lo aprendido únicamente y ya no sigue avanzando y por eso también las investigaciones tardan y perdón si es comentario o pregunta pero fue como fue surgiendo otra vez felicito tanto a la doctora también a las personas que nos acompañan por interesarse en estos temas gracias pues muchas gracias Axel y has dicho cosas muy interesantes a ver sí sí creo que hay que ajustar planes de estudio los planes de estudio son ajustables siempre y ya hay que estar de hecho la UNAM establece como norma que tienen que estarse revisando cada cinco años y actualizando y con base en que los actualizamos los académicos pues con base en estas necesidades que vamos viendo yo que que le haría al plan de estudios de del abogado lo introduciría más a la ciencia no 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 le puedes exigir al abogado no le puedes exigir al juez que sepa que sea científico también no y que sea todo lobo para que para eso tiene a sus auxiliares y para eso son las pruebas periciales y tal pero si 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 un abogado o un juez escucha al científico explicarle y no le entiende pues tiene un problema ¿no? y ¿qué va a pasar? pues que lo que va a suceder es que va a dictar la sentencia como salga algo dirá bueno pues aquí a ver ¿qué dicen las conclusiones? porque todo lo demás no le entiendo no lo entendía en interrogatorio en interrogatorio pero aquí dice que sí fue ¿no? o sea que sí detonó el arma o que sí hay match entre la en el análisis genético entre una muestra y otra entonces ya con eso me quedo pero ¿cómo supo el juez que realmente ese peritaje se hizo debidamente que tiene que se siguió debidamente toda la cadena de custodia que se usó la tecnología adecuada que la muestra era suficiente para llegar a esas conclusiones ¿cómo lo va a saber? bueno el sistema penal está diseñado para que sea a través de las partes que eso se lo aporten ¿no? o sea tienen la oportunidad del perito de irse a sentar y que le pregunten pero si le hacen un interrogatorio y con el interrogatorio deficiente pues probablemente no salga a la luz en el juicio que eso estuvo bien o mal hecho ¿no? si además el perito tiene deficiencias para expresarse porque se puso nervioso porque no tiene la capacidad porque no tuvo el entrenamiento o porque no le hicieron las preguntas adecuadas para poder contestar bueno no sale entonces yo sí creo que los abogados o sea que el jurista que se está formando en la universidad tendría que tener algún acercamiento a la ciencia muchas veces se dice que se escoge la materia estudiar derecho para no saber de matemáticas ¿no? pero eso no significa que sí nos podamos acercar a teoría de la ciencia por ejemplo ¿no? y tener elementos básicos sobre cómo criticar a lo científico bueno que nos actualicen por ejemplo a todos nos enseñaron que existe un método científico bueno pues ahora los científicos dicen que eso no existe eso del método científico es algo que quedó muy atrás hace muchos años porque no hay un método para investigar todo depende qué es lo que se está investigando y no es cierto dicen ellos que hay que usar el método de descartes de la hipótesis y la experimentación y si no te salió vuelves a experimentar es más complejo dicen los científicos ¿no? que hay que depende de lo que estás viendo y depende de las dimensiones la metodología que vas a aplicar y puede ser muy variada dependiendo de tus fuentes ¿no? entonces creo que tenemos que abrir las personas que estudiamos derecho nuestra mente más allá de la norma ¿no? claro ahora estamos estudiando no solo la norma sino que estudiamos argumentación estudiamos análisis sociológicos otras fuentes del derecho ¿no? pero sí tenemos que entender más o menos hasta qué alcance tiene la ciencia para poder para poder aportar en el mundo del derecho y el compromiso cada vez se hace más grande porque la ciencia tiene cada vez más importancia en el mundo del derecho ¿y por qué tiene cada vez más importancia? pues porque hay muchos avances científicos entonces ahora ya se usa por ejemplo hay una gran confiabilidad en la prueba genética que hace varias décadas ni se pensaba que pudiese ofrecerse en cuestión ¿no? no había los medios ahora sí existe y de pronto se volvió como la panacea y dicen con la genética ya lo hacemos pero hay que saber que la genética tiene sus límites por ejemplo no sé si ustedes habrán conocido ay es que me voy pero ni modo te lo voy a platicar este hubo un caso bien famoso de Meredith contra Amanda Knox si googlean Amanda Knox se enterarán de un caso muy famoso de hecho hay un o hubo un documental en Netflix de unas chicas que vivían en Italia en Perú y una de ellas amaneció muerta la asesinaron y fue una muerte violenta entonces para saber quién la había asesinado la prueba genética fue muy importante la habían violado y con un arma blanca la degollaron entonces eso fue algo muy sangriento y eran estudiantes de la universidad entonces ¿con qué quién fue? bueno pues encontraron en su brasier en el segurito del brasier un poco de muestra biológica se analizó y parecía que correspondía al posible agresor que era el novio de Amanda Knox pero esa prueba fue muy muy pues muy controvertida porque la la muestra de la genética la muestra biológica no se tomó luego luego pasaron 40 días para que se tomara porque cuando entraron los peritos la primera vez pues no se dieron cuenta que existía ahí rodando el pedacito de de seguro lo pisaron aparecen unas fotos por allá y otras fotos por acá que se han estado bien salandeada entonces para cuando se analizó los peritos de la contraparte dijeron esto no sirve porque no es una masa confiable bueno entonces tendríamos que saber los abogados sobre esos alcances de la prueba genética a ver para que una prueba genética sea confiable entonces tendríamos que saber que la muestra es suficiente desde el punto de vista biológico que se usó una técnica adecuada y que se están mostrando análisis estadísticos claros en el dictamen punto no tenemos no tenemos que saber más porque no vamos a ser genetistas solo queremos saber los elementos mínimos entonces necesitamos una introducción a la ciencia forense eso nada más un poco de crítica científica y yo sí lo introduciría en los planes de estudio del abogado sí sí que lo introduciría ya sea como teoría de la ciencia o como introducción a la ciencia forense o algo parecido y sí lo haría obligatorio porque no nada más tiene aplicación en el mundo del derecho penal sino también en otros o sea la ciencia interviene puede ser en materia fiscal en materia civil para la adjudicación de paternidad para etcétera ¿no? para determinar por ejemplo si una persona es capaz o no eso es todo un tema los análisis psiquiátricos y psicológicos para saber si una persona puede tomar sus propias decisiones son súper controvertidos entonces hay que saber de eso ¿no? que cómo van los avances científicos para que nosotros los podamos usar en nuestro trabajo jodiar y la segunda parte de tu pregunta ¿me la recuerdas? hasta a mí ya se me olvidó porque estaba concentrado en la explicación y no la noté una disculpa muchas gracias pero bueno no sé si algo se me fue regresamos muchas gracias doctora sin duda este tema de la interacción de la ciencia con el derecho es fundamental no podemos dejarla de lado y bueno si nos permites Karen también tenía algún planteamiento que realizar Karen por favor hola muy buenas tardes a todos muchas felicidades a la doctora por tan detallada exposición y muchas gracias a todos por la invitación a este diálogo mis preguntas a la doctora serían si usted considera que en la época que estamos viviendo de pandemia han aumentado los índices de violaciones a los derechos humanos si esto también ha dificultado el acceso a las instituciones de defensa de derechos humanos y cómo la ciencia forense podría ayudarnos o auxiliarnos ante estas situaciones muchas gracias Karen gracias a ti pues sí fíjate que sobre eso sí se han disertado mucho y sí hay incluso estudios que se están realizando sobre la mayor incidencia de violencia intrafamiliar y en ese sentido también de violencia contra la mujer ¿por qué? pues porque la gente nos encerramos en casa y entonces el agresor está en casa muy frecuentemente y entonces pues los índices de violencia aumentan también ¿qué sucedió durante la pandemia? pues como se detectó este aumento de índices de violencia se trató de instrumentar elementos para la denuncia y como tampoco la gente podía salir a denunciar o sea una mujer violentada salirse de su casa escaparse del agresor y poder denunciar en primer lugar cuesta mucho trabajo hacerlo todo el contexto social en que eso se da pero pues se implementaron formas rápidas de poder denunciar telefónicamente o incluso por internet etcétera pero ¿qué más se puede hacer? para en primer lugar hay una todo un reto para que se realice la denuncia ¿no? pero ya que se haya denunciado ¿cómo la ayudas? ¿cómo integras? ¿cómo puedes tú desde el punto de vista jurídico y luego también desde el punto de vista científico ayudar a esta persona que se encuentra en esa situación? pues implementarlo creo yo programas sociales y jurídicos de apoyo a una persona que es violentada una mujer que es violentada en su hogar pues hay que sacarla porque si no la van a matar ¿y cómo la sacas? o sea es todo habría que tener todo un aparato de fomento de lugares de estancia para la mujer etcétera para poder ser atendidas y acuérdate que en nuestro gobierno le quitó dinero a esos programas y los disminuyó entonces tuvimos el problema que teníamos por un lado un alza en estas problemáticas y por otro lado el cierre por falta de presupuesto de estas casas de asistencia entonces nos ha ido muy mal los índices de violencia aumentaron y no tuvimos no hemos tenido mejores elementos o herramientas jurídicas y herramientas técnicas para poderlo enfrentar otra cosa que sucedió durante la pandemia la gente siguió desapareciendo y eso es algo que sí se ha venido registrando y no ha habido disminución ¿por qué? pues porque la gente tuvo que salir entonces incluso las organizaciones de madres buscadoras andan afuera durante todo el tiempo de mayor confinamiento no se confinaron siguieron buscando y ahora y ahora que ya las condiciones lo permiten un poco más y que ya sabemos convivir más con el virus entonces se han incrementado intensificado las labores de búsqueda los servicios periciales nunca han parado eso sí fíjate que nunca un servicio básico fundamental es la justicia pero sobre todo la investigación de los delitos los tribunales pararon eso sí sucedió pero la investigación no los agentes del ministerio público los servicios periciales siguieron caminando ¿qué problema hubo? que muchos se enfermaron y de hecho muchos murieron en la fase sobre todo en la que no teníamos vacunas entonces nos quedamos sin muchos peritos de mucho prestigio nos quedamos también con falta de personal ministerial pero eso no paró entonces ¿qué tenemos? que la pandemia no significó más que aumento en violencia en violencia intrafamiliar violencia contra la mujer no tenemos mayores elementos o sea que se hayan implementado algo muy eficiente para poderlo combatir y los demás delitos todos los demás delitos se han seguido cometiendo muchas gracias doctora si nos permites dos intervenciones más y ya cerramos perdón por el abuso del tiempo no muchas gracias Ivonne si eres tan amable muchas gracias se escucha bien ¿verdad? sí se escucha bien pues muchas gracias doctora la verdad es que la charla ha sido muy nutritiva para todos y bueno incluso las participaciones que también han hecho ya se han planteado algunas dudas que creo que son frecuentes porque también es algo que yo había pensado y pues me gustaría nada más puntualizar y comentar que pues ya hemos visto que quizás quienes ejercemos la profesión de juristas y también quienes están en esta triada que comenta pues a veces se envuelven en la técnica y creo que se pierde como la noción de derechos humanos que pueden llegar a tener ¿no? entonces es importante que tengamos presente que no se trata de un asunto más ¿no? sino se trata de una persona más de una víctima ¿no? y constantemente si bien ya se tiene como muy presente el tema de derechos humanos pues sí tendríamos que tener también el enfoque progresivo que deben de tener o sea si bien ya bueno empezamos a tener perspectiva de género empezamos a tener la idea de lo que es la revictimización y todo esto pues además como refrescarlo constantemente tanto desde las aulas como desde las capacitaciones de los operadores para que justamente pues se cumpla con este principio de progresividad ¿no? y pues también el otro comentario va en el sentido de que pues tratamos también de hacerlo la parte de la protección de derechos humanos desde la primera fase ¿no? de la ciencia forense y no tenernos que ir a los recursos adicionales a una queja ante la comisión ante no sé cualquier otra otra medio de impugnación que pudiera tener que como objetivo que se garantice en los derechos humanos entonces creo que esa parte pues también debemos de tenerla como muy presente y pues muchas gracias pues gracias Ibu por el por el comentario si es cierto por fortuna los derechos fundamentales no es solo materia nacional sino materia internacional y por fortuna también México firma muy alegremente compromisos internacionales y se ha obligado a nivel internacional a a observarlos últimamente estarán ustedes enterados de una resolución de la suprema corte en la primera sala en la que dijo que la prisión preventiva oficiosa tiene que revisarse a los dos años y eso se ha aplaudido mucho yo estoy de acuerdo en aplaudirlo pero también estoy de acuerdo con quienes la critican y dicen es que no nos podemos conformar con eso porque la prisión preventiva oficiosa es inconvencional entonces no debería ni de existir ¿qué es eso de andarla revisando? no deberíamos ni de tenerla bueno pues eso es algo que por lo cual hay que pugnar yo estoy de acuerdo en que no debería de existir entiendo las razones por las cuales existe entiendo las razones de política criminal que nos han llevado a la exacerbación de tener este tipo de medidas extremas y que son pues altamente punitivas y no necesariamente eficaces y escuchándote Ivonne me acordé de la segunda parte de los comentarios de Axel que se me fueron por enfrascarme en contestarle la primera y en el que él anudía al documental de ya no se llama presunto culpable sino duda razonable duda razonable es que el presunto culpable fue la fase uno y ahora duda razonable en el que se evidencia precisamente algo que es indignante que suceda en nuestro sistema de justicia pero que tal que sucede y que sí que ahí está entonces en donde se revela un contubernio entre las autoridades investigativas la judicial y omisiones periciales en las que terminamos con una situación de esta naturaleza y la segunda pregunta que me hacía Axel era oiga y el científico forense tendría que formarse o hacer hincapié en un área de la ciencia forense eso me preguntabas y yo te diría que eso depende a ver el perfil del científico forense que nosotros estamos formando es multidisciplinario y estamos formándolo en derecho él sabe de temas de derecho conoce nuestro sistema de justicia el sistema penal acusatorio y el papel del científico forense en el sistema entonces con eso sabe que tiene que hacer un científico para el derecho pero por otro lado tiene también elementos de la ciencia que la ciencia es muy amplia para poderla entender contribuir e incluso criticar entonces tiene líneas de conocimiento en psicología en ciencias biológicas en ciencias químicas en biología y en biología pues hay materias desde ciencias morfofuncionales histología antropología odontología genética y tiene otras en criminalísticas o sea tiene que saber también de criminalística entonces ¿en qué termina siendo el científico forense pues alguien que tiene un panorama amplio de las aplicaciones de la ciencia en lo forense y de la técnica y también de cómo le puede ayudar a la justicia pero el egresado de ciencia forense necesariamente tiene una vocación y algo le gustó más hay unos que les gusta más la salud mental pues los temas de salud mental los temas de genética los temas de criminalística y entonces se han venido ya se están especializando hay quienes están haciendo posgrado en genética hay otros que lo están haciendo en salud mental y hay otros que están trabajando por ejemplo hay varios que están trabajando buscando personas en las comisiones de búsqueda y están ayudando mucho y hay otros que están trabajando en la defensoría del vicio público y eso es algo que les puede interesar porque el que un científico forense trabaje con un abogado le da mucho poncha al abogado porque le le ayuda a integrar las estrategias del litigio y ahí están muy siendo muy útiles entonces ya dependerá de cada científico forense como para donde se inclina para fortalecer esa área muchas gracias fíjate por cierto yo estuve en las oficinas de la Defensoría Pública Federal hace no mucho y el director de la Defensoría nos platicaba y nos mostraba la oficina que armó ya tiene su área tiene su área especializada y la mayor parte la muy mayor parte del personal que está trabajando son egresados de la licenciatura de la Facultad de Medicina y nos hablaba él acerca también de los muy buenos resultados que están teniendo ahora a partir de que introdujo esta actividad dentro de los juicios que la Defensoría lleva porque no solamente es la materia penal como dices tú hay una hay un hay un ámbito muy mucho mayor que están manejando como asesores jurídicos también entonces hay una gran oportunidad de acción ahí y estaban muy complacidos con el trabajo que se venía realizando en ese sentido ya para cerrar si nos permites Mariana nos haría también un planteamiento Mariana si eres tan amable hola buenas tardes si me escuchan si te escuchamos bien buenas tardes a mí también me encantó la ponencia siento que fue muy nutritiva y te abre la perspectiva te abre la perspectiva en poder ver que hay otras ramas que pueden ayudarle al derecho para también hacer más eficaz este sistema de justicia y ahorita con lo que comentaba me resolvió un poco el planteamiento o la duda que yo tenía pero no sé si podría abordar más que a su consideración que otras ciencias o materias pueden ayudar para que el trabajo multidisciplinario del área del derecho y de la ciencia forense pueda ser más eficaz o pueda obtener mayores resultados pues para las víctimas fíjate que cuando hablas de víctimas estás hablando de un tema muy complejo porque por lo general lo primero que nos planteamos cuando hay un conflicto judicial en materia penal específicamente pues se piensa en resolver el asunto y ver quién es el responsable y que haya una sentencia condenatoria o absolutoria pero que haya una sentencia eso es el ideal recordemos que también tenemos altos índices de impunidad en que no camina pero bueno y la víctima ¿dónde se queda? la víctima tomó un papel más protagónico ahora que tenemos un nuevo sistema de justicia penal en el que tiene más derechos pero la víctima necesita en primer lugar asistencia legal asistencia médica asistencia psicológica y luego vías de reparación del daño hace no mucho se creó la comisión detención a víctimas ¿no? en la que se dijo bueno si tenemos tantas víctimas en México se creó por esto esta fue la lógica si tenemos tantas víctimas en México pues hay que ayudarlas ¿cómo nos ayudamos? y empezaron a analizar de qué manera de qué manera apoyar a la víctima y una de esas fue dándole dinero para pues para lo que necesitaba ¿no? algunas que son buscadoras otras que necesitaban resarcir algún dano etcétera pero ese es un cuento de nunca acabar ¿hasta dónde una persona que es víctima va a quedar resarcida? ¿con qué? ¿con una disculpa pública? ¿con qué monto monetario? ¿qué cubra qué conceptos? es un ese es un tema muy difícil de abordar tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista científico porque y por eso tiene no solo que regularse sino sino y enmarcarse sino también irlo abordando uno por uno a ver la víctima lo que necesita es que no vuelva a suceder ¿no? la víctima también necesita que se rezarse el derecho a la verdad que se sepa qué fue lo que pasó quién fue el responsable y que se que se que se vea conocer su caso ¿no? que se y eso puede significar quizás un acto de disculpa pública que se rezarse el daño que se repare el daño ¿y cómo calculamos la reparación del daño? ah bueno pues ahí es donde tendría hace rato lo mencionaba Axel tendría que intervenir la ciencia porque hay daños que no se pueden cuyo monto no se puede calcular tan fácilmente hay cosas que no se pueden reparar como por ejemplo la vida la pérdida de un familiar el quedarse en una situación de incapacidad física para seguir laborando las mujeres a las cuales se les quema el rostro con ácido ¿cómo reparas todo eso? entonces creo que tenemos ahí un reto desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista científico para poder remediar esa es una una faceta muy importante del conflicto que no hemos logrado atender debidamente y que cada vez crece y crece y crece más y el estado no tiene ya asidero para poderlo atender y la sociedad cada vez se siente más más defraudada entonces es un punto sobre el que tenemos que trabajar muchas gracias doctora te agradecemos muchísimo por supuesto a nombre del programa universitario de derechos humanos del maestro Julio González Pérez servidor el que hayas aceptado la invitación para acudir a esta sesión de este conversatorio permanente creo que podríamos continuar más y más tiempo y muchas horas pero bueno hay que hay que establecer también ya que hemos abusado de tus tiempos y bueno no nos queda sino señalar que estos diálogos entre la ciencia forense y los derechos humanos pues nos muestran que todavía podemos seguir construyendo muchos caminos por supuesto en beneficio de los derechos humanos y de todas las personas muchas gracias muchas gracias a ti por supuesto a los alumnos a las alumnas que nos han acompañado en el día de hoy que propiciaron este diálogo abierto blanco muy muy complementario y por supuesto estaríamos muy pendientes de que podamos ir desarrollando como señalaba ya el maestro González Pérez mayores actividades entre el programa universitario y la licenciatura en ciencia forense creo que tenemos ahí también como lo evidencia esta sesión muchas actividades que podemos ir realizando gracias a todas a todos lo esperamos en la próxima sesión de este conversatorio permanente oportunamente les daremos la información que corresponda y buenas tardes a todas y todos hasta la próxima hasta luego muchas gracias chau chau